Atención, porque hoy vais a vibrar con un duelo histórico en la historia del fútbol. Un uno contra uno entre Jimo y la joven promesa del críquet Hassan. Un enfrentamiento a cinco goles donde solo puede ganar el mejor. Abrochaos los cinturones porque empezamos. Me encontraba yo peloteando tranquilamente contra la pared porque mi doctora me había dicho que tenía que hacer ejercicio por un tema de salud y porque también tengo sueños y mi sueño es jugar un día con la selección de Brasil cuando de repente apareció el que sería mi contrindante de hoy, Hassan, un joven jugador de críquet. ¿Pasa amigo, cómo estás? ¿Qué? ¿Te has quedado para jugar a críquet? ¿Qué pones? Hassan, Hassan, mi nombre. ¿Se golpea así? Sí. ¿Qué más somos caos largos? ¿Los amigos no vienen o qué? Uno contra uno. No vale. Con mi amigo Hassan. ¿Eh? Hassan contra Jimo. ¿Pero tienes más máscaras? Aquí no. Ah, no. Pero otro día la traigo y te la pones tú también. Vale, pero jugamos. Vale, pues venga, jugamos. Un momento, no iba a jugar de cualquier manera. Lo haría vestido con el uniforme oficial, la vestimenta de las grandes citas. Mirad qué fachero estoy. Esto empieza ya. Uno, dos, tres. ¿Cuál es la portería sin ir a Elsa? Hassan es un rival muy duro porque su juventud le da una ventaja sobre mi forma física. Esto es fuera, ¿eh? Tenemos que venir aquí. Ah, fuera, ¿no? Pero no solo eso. Además es un oponente muy corrioso porque maneja con maestría el trastor, el hablar. Ahora es cuando piques en el de verte a tu bebé, a mí. Hay que ser muy duro mentalmente para enfrentarte a un rival así sin sucumbir a sus juegos psicológicos. Bueno, uno, cero. Pero en ese momento sentí que me ahogaba y tuve que parar para cambiarme mi rostro de látex por mi máscara de tela que usaba en los 60. El Yemo estaba muy ahogado con esa máscara. Está mejor esta y seguimos ahora. Te pareces a Goku. Es un poco más retro pero me permite respirar un poco mejor. Con ella me siento ligero como una pluma. Yemo, ¿cómo está? ¿Con los ojos? Pero en ese momento llegaron los amigos de Hassan. Y lo pone el yin. Claro que pone Yemo. Debo reconocer que aquello me dio un plus de motivación. Soy Yemo, lo dice mi camiseta. Y lo pone el yin. Y en ese instante recordé el primer día que conocí a Hassan y sus amigos y cómo les impresioné con mi habilidad para hacer toques. Dentro flashback. Padre me ha comprado un patinete. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con las buenas notas? Sí. Qué bien, ¿no? ¿Y qué es eléctrico con motor? Eléctrico. Qué guay. Mira, con un pequeño bastín. ¿Ahora tope? Mira, este paso. Una máscara. Ay, YouTube channel, la vida. Ah, la batería, el que vi tú eres. Ah, la batería, el que vi tú eres. A ver, la máscara me trae. A ver, deja. Ah, ¿estás hablando? Básase de famoso en el vídeo. Ay, por TikTok, ¿vídeo? ¿Vídeo? ¿Vídeo no? ¿Qué te equivoco? ¿Vídeo? 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 Ya es, ahí está. ¿Vídeo? ¿Quieres hacer...? ¿Quieres un partido? ¡Venga! ¡No! ¡Partido, partido! ¡Partido, eh! por desgracia nadie vive del pasado ahora me tocaba a mí bajar al barro y ganar el uno contra uno para volver a impresionar a esos niños que por cierto cada vez eran muchos más no paraban de llegar amigos de hassan que claramente quería hacerme notar la presión ambiental el miedo escénico que supiera que yo estaba jugando en su casa de visitante rodeado de toda la afición rival pero no por eso iba a chantarme otra vez las artimañas psicológicas para confundirme que si van a jugar más que si no todo eso era un juego mental para intentar aturdirme para tratar de confundirme y que perdiera la concentración pero yo soy un perro viejo de la vida del fútbol así que no iba a caer en eso en un momento de despiste hassan aprovecha y mete gol 1 por suerte el tiro de cámara no apuntaba no cubría aquella zona por lo cual no se vio el gol esto hacía que yo quedara menos en evidencia que la humillación de perder ante un niño pequeño fuese menos humillante porque no había imágenes y de lo que no ves no te creas nada a pensar en eso me quito un poco más de presión y hizo que pudiera jugar un poquito más liberado así que seguí intentando jugar y intentando buscar el caño pero era complicado porque hassan era un rival muy avispado cada vez yo estaba más cansado con menos energía por lo que me costaba mucho más defender hassan se dio cuenta de esto y llevó el partido a donde más le interesaba a un corre calles a un intercambio de contragolpes donde él podía aprovechar su superioridad física y su juguetud 2-1 pero entonces por fin por fin llegó el caño empezaba a ser yo ojo vaya latigazo hecho ahí de pie vaya mamá mía juego ahí de tobillo elástico pero el fútbol champagne no servía de nada contra hassan iba llevando el partido a donde más le favorecía un intercambio de contragolpes a un juego físico a un corre calles de subidas y bajadas hassan estaba intentando cansarme por todos los medios para aprovechar su velocidad física para hacer gol 3-2 hassan estaba logrando su plan de partido así que yo tenía que reaccionar y empezar a marcar gol me dejé de florituras y de historias y empecé a ir por faena tú 3-3 no importa que fuese un gol no muy estético no muy bonito pero era un gol al fin y al cabo contaba igual en el marcador otra vez el trash talk volvían las provocaciones los comentarios desafiantes debía estar muy fuerte mentalmente para no sucumbir a eso gol logré ponerme por delante en el marcador y sólo un gol de la victoria debía vigilar no sucumbir a sus tretas mentales pero sobre todo debía vigilar con su disparo largo con su chute lejano hassan se sabía poderoso en el disparo lejano así que intentaría colarme goles chutando desde su campo tenía que evitar eso a toda costa o estaba perdido pero otra vez hassan volvió a aprovechar mi pasividad defensiva y empató el partido a cuatro goles el primero que marcara de los dos sería el vencedor la batalla estaba el rojo vivo si llegaba primero a los cinco goles me proclamaría el campeón volviendo a impresionar a aquellos niños pequeños recuperando mi honor mi prestigio mi dignidad 4-4 iguales no se pone violentísimo a un gol de la victoria así que seguir jugando a mi rollo intentando regatearme a mi rival intentando hacerle un caño intentando marcar siempre tratando de apostar por el yogo bonito como hubiese querido mi maestro ronaldiño que me crió en una selva de brasil en secreto y adiestró para ser el último emisario el último representante del fútbol champagno del juego bonito ronaldiño estaba por ti pero entonces algo falla y lo que falla es que por mucho esfuerzo que le ponga por mucho que lo desee nunca seré brasileño por mis venas nunca correrá la samba es entonces cuando hassan se hace con el balón lo recupera y conmigo adelantado comprendo que estoy muerto que todo ha terminado ahí me doy cuenta que estaba justo donde mi enemigo quería había caído en su trampa no grasa error se acabó el sueño había terminado 5-4 y el resto es historia no sólo había perdido en uno contra uno también había perdido en mi dignidad mi integridad como persona mi honor perdiendo contra un niño pequeño menor que yo y delante de todos sus amigos también menores mi reputación estaba acabada recordar mi nombre a santa hassan me había dado una lección y es que debo seguir trabajando para mejorar para mejorar mi calidad futbolística para mejorar mi estado de salud y poner contenta a mi doctora y para mejorar mi autoestima y lograr mi sueño de jugar algún día con la camiseta verde amarela de la selección de brasil por ti y ronaldiño por ti mi maestro por eso seguiré trabajando seguiré luchando gracias hassan por suerte el fútbol siempre da una oportunidad de revancha no te pierdas los penaltis shot outs que jugué contra hassan en el siguiente vídeo lograré vengarme y restaurar mi honor o volveré a ser humillado por un niño pequeño por segunda vez suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos y dale like a este vídeo para que yo vea que os interesa que siga subiendo vídeos y que vale la pena que me pasen las horas editando porque si no me voy a desmotivar y no voy a subir nada más sígueme en instagram para ver mis stories y sígueme en tiktok para ver vídeos cortos y clips de los próximos vídeos gracias por apoyarme y que tengas un hermoso día bueno adiós creo que ya está todo gracias adiós